Bueno, fíjense esto, que también se puede enmarcar en una situación penal, ¿eh? Vamos a ver. Hace unos días la tuvimos acá, a Verónica Monti, ex pareja de Sergio Deni, ya digo ex porque está blanqueado, que estaba muy angustiada, y nos enteramos que estás pasando muy mal de nuevo. ¿Qué le contesta? Estoy sumamente angustiada, no veo la salida. El tema es que surgió todo esto porque vos diste una nota a una revista muy conocida y pusiste, si no fuera por mis hijos yo me pego un tiro. Si no fuera por mis hijos yo me pego un tiro. Si no fuera por los chicos no, no tengo tanta resistencia emocional y en este momento, digamos, la tengo, estoy emocionalmente muy inestable. A mí me está costando mucho, pero mucho, mucho. Lo económico. Lo económico, sí, lo económico, conseguir trabajo, la diaria, no caerme, no romperme, tener ganas de levantarme, o sea, no duermo, me cuesta un perú dormir. Fíjate esto. Yo soy padre de un padre que se suicidó y se quitó la vida. Sí, lo sé. Entonces, que vos digas esto, y te lo digo de corazón, de verdad, estaba dudando si decírtelo, no para el productor, me parece que no le haces un favor a tus hijos. No está bueno, no es un buen mensaje que le estás dando a tus hijos. Tampoco igual decís, no tengo para comer y tenés un cambio de look del programa pasado a este, digamos, a ver, no te juzgo, pero lo decís con una livianidad que se me pone la piel de gallina, digamos, no está bueno, me pongo en el lugar a tus hijos y digo, qué mierda. O sea, no está bueno. Fuerte, muy fuerte. Yo no soy madre, no sé quién para decirte cómo ser madre, pero te puedo asegurar que como hija de alguien que se quitó la vida, este mensaje que estás dando públicamente no está bueno. Una persona que con livianidad diga, si no es por mis hijos, me pego un tiro, y que los chicos escuchen eso. Pero por eso te pregunto, Dios. Es una situación de mierda para los hijos, que tienen que cargar con ese peso emocional de que vos tenés la responsabilidad de la vida de tu mamá en tus manos. O sea, es un mensaje ch**o. Observá. ¿Vos te sentiste en algún momento responsable por eso lo decís? Obvio que sí, pero por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí, y sí, obvio. Una siempre carga con esa culpa. Y si lo hubiese llamado, y si lo hubiese dicho más veces te amo, y si lo hubiese dicho papá te necesito. Viste, una siempre carga, es una mierda, no es una muerte normal y natural. Es como que, o sea, no te eligen a vos y eligen otra cosa. Entiendo que lo de mi papá es diferente, una persona mal medicada con una depresión. No quiero traer el tema de mi papá, me hace muy mal. Pero me parece que exponer este mensaje públicamente, como lo está haciendo ella con total liviendad, no está bueno para los hijos. ¿Te quedó claro? Igualmente hay que tener ovarios y huevos, y una psiquis bastante trastornada para pegarse un tiro, y lo sabemos. Y no es mi caso, es una frase como decir... Bueno, no, hay frases que socialmente no están bien aceptadas. Y menos con tus hijos de por medio estando acá presentes. No, no, no. La historia de Barbie es real. Es real. La conocemos todas porque papá ha sido un querido y popular animador, y que fue ese su final. A la chica la verdad que digamos... No, es impresentable esta señora. Pero si lo está pensando... Pero está producida como... ¿A dónde no tiene plata? Está súper producida. Está desequilibrada. Por eso, Beto, ¿te acordás cuando yo ayer hablé acá de la responsabilidad del desequilibrado que intentó cortarse las venas en los premios Estrella de Mar? Acá, si hay un observatorio de medios, tiene que llamar y convocar a quien trate este tema para capacitarlo de las cosas que se hablan. Del suicidio no se puede hablar así con tanta livrandada. Hay países que tienen un protocolo respecto al tema del suicidio. Claro que sí, Beto, que no se haga. Hay diarios en Estados Unidos donde no publican noticias por el efecto de imitación. ¿Cuál? El Ministerio de Salud, en su página, recomienda, pero alguna vez debería convertirse en protocolo a cumplir. Interpretar las estadísticas cuidadosas y correctamente. Recurrir y utilizar fuentes de información que sean auténticas y confiables. ¿Escucharon a algún conductor de radio, sobre todo de FM? Uy, con esta lluvia quería para pegarse un cuetazo. Sí, un montón. En las redes también. Hay publicidades, Beto, también al respecto. Sí, hay una que me estoy acordando. Exactamente. Evitar las generalizaciones basadas en cifras pequeñas ya que requieren particular atención. Del mismo modo que es recomendable no utilizar expresiones tales como epidemia de suicidios, el lugar con mayor tasa de suicidios en el mundo, no informar el comportamiento suicida como una respuesta entendible a los problemas o cambios sociales. ¿Qué es lo que está haciendo esa chica? Al informar sobre un suicidio en particular y da un montón de recomendaciones que yo recomiendo el que tenga ganas de entrar a líder. Hay una ley nacional. Pero yo creo que está desequilibrada esta chica. Yo creo que está desequilibrada esta chica. Habló mal del tema de Denise. Ahora habla de... No importa. Son temas complicados, Pachanito, porque por un lado, voy a decir, nosotros no podemos ir. Y sí, con todo lo que le pasó, no se puede. No, 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 no. Yo digo que me parece que... Y si emocionalmente es así y uno va a salir para andar y andar impresentable, es difícil. No, pero el hombre está en cámara diciendo eso. Por eso tiene que haber una intervención. Cuando digo intervención, alguien tiene que... Pero está bien que la alguien la pare. Lo que hay que decir, por ahí no lo puedo decir. Hay que sacarla al aire. Bueno, pero hay que pararlo. Lo que yo podría decir es que a lo mejor no es conveniente que hable de esto en un medio. Pero tampoco es responsabilidad de los conductores, porque vos vas a sentar. Che, leímos que estás mal. Y ahí te sale con que... Me quiero preguntar. Y le sacas el micrófono. Sí, pero hay que advertir... Cuando arranca la nota arranca con eso también. O sea, se lo plantea. Denise se lo plantea. Todo bien, Denise, te adoro. Pero le plantea esta situación. Entonces vos, Maspía, que otra vez se hable de eso como algo fresco y liviano. Cuando estamos otra vez hablando de un suicidio, ella trae a colación a ese momento a ver cómo exteriorizar y estás pensando en que es un programa en televisión y un montón de gente mirando. Me parece que Barbie es la única ubicada en ese momento. Y un poco sí. Aparte, igual ella busca el impacto también. Lo que hace Monty es buscar el impacto a través de esa frase. Es lógico que lo está buscando diciendo lo que está diciendo. Si no, diría otra cosa. Por esa vida nuestra de los medios, evitar que este mensaje salga. ¿Por qué la invitan? Entonces, si se la conoce. ¿Por qué invitan a los programas? ¿Por qué quieren que se produzca esta? Pues, no, reaccionado a la... Esto es lo que pasa. Quieren esto. Este es un tema muy, muy delicado. Pero muy bien Barbie, ¿eh? Muy bien Barbie. Y a ella le movió su... Y la barrabasada que le dice al final, esta chica... No, no. La barrabasada final que dice... Era para cortarle el micrófono. Sacarla del aire. Sí, sacarla del aire en el momento. O sacarla del aire. Con la invitan para... Pocemos en... Disculpa del aire.